Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de cálculo de variaciones y control óptimo. Estamos en el tema de las ecuaciones de Bellman dentro de la programación dinámica. Hoy vamos a ver otro ejercicio en el funcional. Vamos a minimizar el funcional. En el funcional aparecen las variables de estado y aparecen las variables de control. En este caso nos dice que es para 0, 1, 2. Luego en este caso tenemos que hay que encontrar el valor de los controles óptimos en 0, 1 y 2. Y nos dicen que en x0 es igual a 6 y x3 es igual a 20. Bien, aquí lo que tenemos es que tendríamos k0, k1, k2 y evidentemente tendríamos un xk3 porque aquí vendría el u2. Aquí tendríamos x2, aquí vendría el u2. Entonces x2, 2x2 más u2 tendríamos el k igual a 3. Es decir, calculamos los controles aquí, u1 u2 y aquí a partir de k3 nosotros controlamos hasta u2 y controlamos hasta u2 para obtener la variable de estado en k3. Y a partir de k3. Y a partir de k3 ya se acaba el problema. El mundo se acaba para este problema, a partir de aquí. Entonces, como siempre, tenemos que para el final, para final tenemos que x3 está dado. Es decir, cuando estamos por aquí, x3 ya está dado. x3 está dado. Y según el ejercicio, x3 es igual a 20. Nos dan eso. Y claro, x3 no aparece por ningún sitio. x3 no aparece por ningún sitio. Luego, j, el valor del funcional atribuible a k igual a 3 es j de 3 de x de 3 igual a 0. Igual a 0. Bien, ahora vamos al periodo 2. Periodo 3, perdón. Periodo 3, que sería este, periodo 3, sería este, tenemos, el periodo 3 se, el periodo 3 funciona, se ejecuta con qué? Con x2, x2 dado. ¿Vale? Vamos hacia atrás. Entonces tenemos que calcular j de 2 de x de 2. Entonces tenemos que, según las ecuaciones de Bellman, tendremos que ver la contribución de k igual a 2 al problema, de k igual a 2 al problema, más el valor del funcional que teníamos en el periodo posterior que lo hemos hecho anteriormente. Luego tendríamos k igual a 2, lo que tenemos es que contribuye x2 al cuadrado, x2, perdón, menos 15 al cuadrado, más u2. No hay más términos en u2. Más lo que contribuye, más el valor del funcional del periodo posterior que, como digo, lo hemos hecho anteriormente. Entonces más j de 3 de x3, que esto ya sabemos que es 0. Pero j de 3 de x3, x3 se puede poner como 2, x3 se puede poner como 2, x2, más u de 2. Y esto es igual a 20. Esto es igual a 20, quien nos lo da el enunciado. Luego de aquí lo que tenemos es, despejando de aquí directamente, lo que tenemos es que estamos, 20 es x2, perdón. Sí, sí, 20 es x3, perdón. Entonces 2x2 más u2 es igual a x3, según el sistema. Entonces esto es igual a 20. Luego aquí no tenemos un grado de libertad alguno para elegir u2, porque nos viene dado por la restricción. Es decir, no podemos minimizar esto. Luego aquí estamos sometidos a la restricción. Luego u2 solamente puede valer un valor. Despejando de aquí, despejando de aquí, tenemos que u2 es igual a 20 menos 2x2. 20 menos 2x2. Entonces, j de 2, por tanto, j de x2 será, sustituyendo u2 por su valor, aquí, aquí, u2 por su valor, donde veamos u2, tendremos que esto es x2 menos 15 al cuadrado, más u de 2, u de 2 que es 20, menos 2x2, u2, esto es u de 2, u de 2, más j de 3 que es 0, j de 3 que es 0. Bien, pues ya tenemos el j asterisco de 2. Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Entonces, ahora vamos al periodo 2. El periodo 2, que estamos aquí, este periodo, está dado para x1. Está dado para x1. Dado x1. Dado x1. Entonces, planteamos j de 1 de x1 va a ser igual, esta es la ecuación de Bellman, va a ser igual a la contribución de todos los elementos que hayan en el funcional con k igual a 1, que será este primero de aquí, este primero de aquí, que será x1 menos 10 elevado al cuadrado, más u de 1, más j, más u de 1, más el valor del funcional desde el periodo final, desde el periodo siguiente, que lo hemos hecho antes, hasta el final. Entonces, que viene dado por j2 de x2. x2, pero x2 lo podemos poner en términos de x1. Entonces, j2 lo podemos poner como x2, que es 2x1, más u de 1, y esto, evidentemente, j2 de 2x1 más u de 1. Y j2 es este valor x2, tenemos que sustituir 2x1 más u de 1 en j2. Donde veamos x2, donde veamos x2, tenemos que poner esta expresión. ¿De acuerdo? Luego, tenemos que j1 de x1 va a ser igual a x1 menos 10. x2, esto lo dejamos igual a x1 menos 10 al cuadrado, más u de 1, más u de 1. Ahora, es cuando empezamos con este asunto. Más j de 2, esto es x de 2. Luego, donde veamos aquí x de 2, lo sustituimos por estos dos sumandos. Entonces, esto sería más, lo pongo aquí abajo, más 2. Tenemos que poner x2 por su valor, 2x de 1 más u de 1, menos 15 al cuadrado, más 20 menos 2x2, 2x2, 2 por 2x1, más u de 1. Bien, entonces, lo que tenemos que es ver este funcional, ¿no? Hacer mínimo este funcional. Hacer mínimo este funcional. Bueno, pues para minimizar este funcional, tenemos que elegir u de 1. Lo tenemos ya en términos de u de 1. Entonces, derivamos j de 1 con respecto a u de 1. A u de 1 le igualamos a 0. Bien, si hacéis esto, esto sería u de 1 es 1, más 2. U de 1 es 1, más 2. x de 1. 2x de 1 más u de 1, x de 1 más u de 1, menos 15, menos 2, igual a 0. Sería, aquí estamos derivando 2, derivamos esto, que sería 2 por lo que hay dentro, y luego derivamos u de 1, que es 1, luego seguimos igual, y aquí menos 2, igual a 0. Bien, pues si hacemos todo esto, y si no hay error u omisión, tenemos que u de 1, tenemos que u de 1, es igual a 31 medios, menos 2x de 1, u de 1 asterisco. Muy bien, pues ya tenemos u de 1 asterisco. Bien, y si sustituimos ahora u de 1 asterisco en j de 1, en j de 1, que es lo que tenemos que hacer, en j de 1, si lo sustituimos, bueno, esto es un poco engorroso, para hacer, si ponemos j de 1, de x de 1, os doy el resultado, os doy el resultado, que sería, si no hay error u omisión, sería, sería x de 1, sería x de 1, operando ahí, menos 10 elevado al cuadrado, menos 10.75, más 31 entre 2, menos 2x de 1. Bueno, esto lo podríamos saber, lo dejamos así, y la derivada segunda de j de 1 con respecto a u de 1, es positiva, positiva, que sería 2, 2 por u de 1, lo cual es condición de mínimo, porque el problema nos pide la minimización. El problema nos pide la minimización. La minimización. Bien, pues, esto sería j de 1. Bien, ahora vamos por j periodo periodo 2, periodo 1. Periodo 1 es, el periodo 1 está dado, dado u de 0. Perdón, dado x de 0. x de 0. Dado x de 0. Es decir, estamos aquí, periodo 1, estamos dado x de 0. Aquí tenemos x de 0. Tenemos que calcular u de 0. Bien, entonces tenemos que j de 0 en x de 0 es igual a u de 0. La contribución que haya del índice 0, el índice 0, que es solamente u de 0. u de 0. No hay más índices ceros. Luego es u de 0. La contribución del funcional del índice 0, que será u de 0, más j de 1 de x de 1. El asterisco es el óptimo que hemos hallado. Más la contribución de lo que hemos hallado anteriormente, que realmente es posterior. Es posterior. Más j de 1 de x de 1. De x de 1. Bien, pues, si lo hacemos, si lo hacemos, si lo hacemos, sustituimos, entonces sería u de 0 más x de 1 es x de 1 es x de 0 2x de 0 más u de 0. Según nuestro sistema, tal como hemos hecho aquí, aquí, etc. Según nuestro sistema, que es este. Bien, y nos dicen que u de 0 es 6. También nos dicen que u de 0 es 6. Bien, pues, de todas formas, lo vamos a poner tal cual y luego sustituimos u de 0 más j de 1 de x de 1. Pero x de 1 es 2x de 0 más u de 0. Luego aquí, donde veamos x de 1 ponemos 2x de 0 más u de 0 más 2x de 0 más 2x de 0 más u de 0 menos 10 elevado al cuadrado menos 10.75 más 31,2 31 entre 2 menos 2 por x1 y x1 es lo que acabamos de poner aquí que es 2x0 2x0 más u de 0 ¿vale? Entonces, tenemos como dato que x0 es igual a 6 dato del problema dato del problema. Entonces, si sustituimos x0 por 6 x0 por 6 tendríamos tendríamos algo así como u de 0 más 2 al final quedaría esto si no hay error o omisión más 475 menos 24 menos 2u de 0 j de 0 de x de 0 Entonces, aquí habría que hacer el mínimo mínimo de j de 0 de x de 0 eligiendo u de 0 y entonces esto se hace pues como siempre derivando igualando a 0 derivando igualando a 0 sería en la derivada de j de 0 con respecto a u de 0 pongo u de 0 ya para no poner tanto paréntesis igual a 0 entonces esto sería 1 más la derivada de esto 2 por 2 más u de 0 dicho que no pongo paréntesis y los pongo ahora por la derivada de lo de dentro que es 1 menos 2 igual a 0 de aquí sustituimos despejamos u de 0 asterisco y tendríamos que u de 0 es menos 3 medios u de 0 ya lo ponemos lo teníamos que haber puesto en azul u de 0 es menos 3 medios y sustituyendo en j de 0 de x de 0 es igual si sustituís ahí sería sustituyendo u de 0 ahí tendríamos aquí no aquí j de 0 en lo que es la j de 0 exactamente sería menos 1,5 más 0 25 menos 16 25 si no hay error o omisión y esto es menos 17,5 menos 17,5 este es el valor óptimo del funcional esto lo que nos está dando es el valor óptimo del funcional del funcional el valor óptimo del problema que es el mínimo posible esto también es la derivada segunda aquí en este paso sería 2 que es mayor que 0 la derivada segunda con respecto a un 0 es 2 que es mayor que 0 luego es una condición de la condición de segundo orden es de mínimo luego se cumple entonces resumidas cuentas que es lo que tenemos que hacer ahora con todo lo que hemos hallado tenemos que calcular tenemos que calcular el todas las variables los u de 0 los u es los hemos calculado entonces tendríamos al final tendríamos lo siguiente a ver lo ponemos en amarillo tendríamos resumen 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 solución resumen solución del problema sería u de 0 es igual a menos 3 medios x 0 nos da el ejercicio que es igual a 6 luego x de 1 igual a 6 x de 1 según el sistema de ecuaciones el sistema dinámico es 2x de 0 más u de 0 según el sistema dinámico que nos da el ejercicio ¿de acuerdo? este sistema dinámico sustituyendo k por 0 entonces como x 0 es igual a 6 pues tenemos pues tenemos que es 2 por 6 menos más u de 0 que es menos 3 medios que esto es igual a 10,5 luego x de 1 es 10,5 x sub 1 la variable de estado esto es u de 0 asterisco u de 1 u de 1 asterisco lo habíamos calculado por ahí lo habíamos calculado por ahí que era esto de aquí 31 medios menos 2x1 luego esto es 31 medios menos 2x de 1 pero x de 1 lo acabamos de hallar aquí es 31 medios de menos 2 por 10,5 y esto sería esto es un por un punto esto es igual a menos 5,5 luego esto es esto es u de 1 es 31 medios menos 2 x1 luego u de 1 es menos u de 1 asterisco bien aquí a diferencia de otros problemas por eso hacemos estos problemas para que nos enteremos bien como se dice por estas tierras para que nos empapemos bien aquí el u de 1 en otros ejercicios u de 1 ya nos salía un valor aquí u de 1 sale en función de x1 por tanto tenemos que realizar ahora el ejercicio hacia adelante desde el principio una vez que hayamos calculado u de 1 en función de los x1 por supuesto en este caso tenemos que hacer realizar el problema hacia adelante es decir partir desde 0 hasta 1 hasta 2 hasta el k final que tengamos luego aquí u de 1 asterisco es u de 1 asterisco es menos 5,5 repito en ejercicios anteriores u de 1 nos da un numerito ya aquí nos da un numerito pero en función de x1 por tanto hay que calcular x1 a partir de u de 0 vale a través del sistema dinámico luego esto es menos 5,5 bien pues si u de 1 asterisco es menos 5,5 x2 por el sistema dinámico x2 es 2x1 2x1 más u de 1 más u de 1 que ya asterisco bien más u de 1 entonces 2x1 x1 es 10,5 luego 10 por 2 por 10,5 menos 5,5 que es u de 1 esto nos da 15,5 esto sería x de 2 x de 2 u de 2 u de 2 u de 2 u de 2 asterisco hallado anteriormente que u de 2 u de 2 igualmente que aquí no nos da un 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 número no nos da un número concreto sino que está en función de x2 u de 2 asterisco este u de 2 asterisco ¿vale? que es el primero que habíamos hallado es el primero que habíamos hallado que que estábamos sometidos por por la restricción al valor que tomaba u de 2 ¿de acuerdo? pues u de 2 es 20 menos 2x2 2x2 es igual a 20 menos x2 es esto 2 por 15,5 igual a menos 11 esto es igual a menos 11 u de 2 asterisco u de 2 asterisco y x3 ya lo podemos calcular x3 es 2 x3 aquí ponemos el sistema para k igual a 2 esto es k más 1 igual a 3 2 por x de k que es 2 más u de 2 y esto es 2x2 ya lo hemos calculado es 2 por 15,5 2 por 15,5 más u2 que es menos 11 que es menos 11 entonces si lo calculamos esto es 31 menos 11 esto es igual a 20 que es x3 que es lo que nos daba el enunciado hemos hecho el problema sometido a todas las restricciones x3 el enunciado nos daba que x3 tenía que ser igual a 20 luego hemos hecho bien el ejercicio y bien pues ahora lo que podemos hacer es comprobar comprobar que el valor que hemos obtenido aquí este es el valor de j asterisco ya este es el valor del funcional para todos los valores que tenemos calculados esto es menos 17 5 ese es el valor del funcional otra forma de hallarlo es con todos estos valores que los tenemos sustituirlo en la función de producción iba a decir en la en la en el funcional podemos sustituirlo en el funcional en el funcional que está aquí arriba en el funcional que nos da el enunciado vale y nos tiene que salir obviamente obviamente el valor obtenido aquí porque aquí vamos arrastrando arrastrando los las contribuciones de cada etapa sumándolas de acuerdo entonces esto es muy importante porque cuando uno estudia al principio esto esto se parece como se hace un pequeño se tiene una pequeña confusión y se cree que es la contribución solamente de x0 no no es la contribución de x0 y de todos los demás porque por construcción es así bien si nuestra función nuestro funcional objetivo era era j era x1 el que nos da el enunciado x1 menos 10 al cuadrado más x2 menos 15 al cuadrado más u de 0 más u de 1 más u de 2 si sustituimos para los valores estrella que hemos calculado esto sería x1 es 10,5 menos 10 sería 0,5 al cuadrado más x2 x2 es 15,5 menos 15 es más 0,5 al cuadrado más u de 0 u de 0 que tenemos aquí es menos 3 medios quitamos el menos el más vamos menos 3 medios este es el u de 0 el u de 1 el u de 1 es el u de 1 lo tenemos aquí es menos 5,5 menos 5,5 y el u de 2 el u de 2 está aquí que es menos 11 bien pues esto es menos 17,5 que es el valor del funcional en el óptimo ¿de acuerdo? que es lo que hemos obtenido a través de las ecuaciones de Bellman porque aquí vamos vamos añadiendo en cada etapa la contribución al funcional objetivo al valor del funcional objetivo de forma óptima vamos añadiendo cada etapa en cada etapa estamos calculando los óptimos y lo vamos añadiendo para cada etapa entonces aquí tendríamos si tenemos j estrella de 0 de x0 decíamos en la teoría que esto era ya el valor del funcional el valor del funcional acababa el ejercicio acababa el algoritmo quiero decir ¿de acuerdo? entonces aquí es menos 17,5 igual a menos 17,5 ¿de acuerdo? luego las ecuaciones de Bellman lo que nos hacen es no solamente calcular los valores óptimos el control óptimo del problema sino que además nos calcula el valor del funcional óptimo en cada etapa en la última es el valor del funcional tal cual muy bien la diferencia con otros lo vuelvo a repetir por segunda vez o por tercera vez es que aquí los los controles óptimos dependen de la variable de estado no nos da un número concreto ¿de acuerdo? entonces por eso en general en general lo que hay que hacer es recapitular y empezar y cuando hemos acabado todo el proceso de las ecuaciones de Bellman recapitular y empezar desde cero hasta n hasta el final o hasta acá o a más uno hasta el final para calcular las variables de control y las variables de estado muy bien pues este es este es el el problema que os quería comentar y y bien pues si os ha gustado podéis dar un un like y podéis dar un like a ver que se me ha ido el asunto ya está podéis dar un like y y y bien pues os os invito a que os suscribáis al canal y a familiares amigos etc si les interesa estos temas estos asuntos compañeros de trabajo de estudios etc pues se lo podéis comentar y que se animen a suscribirse muy bien muchas gracias hasta la próxima chao